La muerte con sangre entra Matanza Tu maldad Hola, soy Goku Los verdaderos Saiyajines dan like Antes de ver el video, se suscriben Y activan la campanita de notificaciones Los traidores necesitan Que alguien les dé un merecido castigo ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué tiene tanto poder si es como los demás? Habrá que ensuciarse las manos Vamos a fusionarnos a como dé lugar La culpa dará lugar a la agonía No hay perdón Se arrepentirán Honestamente me preocupaba un poco que esta fusión no pudiera funcionar Pero salió mejor de lo que creí Llenaré la tierra de ellos La muerte es solo el principio Suficientes palabras a perear El final de la muerte… El final de la muerte es solo el mismo La muerte es solo el mismo Se arrepentirán ¡Gracias! 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 ¡Sólo hay un destino posible! ¡No! ¡Si quieres causar daño! ¡Solo observa y aprende! ¡Apenas empiezo! Solo los dignos sobrevivirán Soy el filo en la oscuridad Yo los haré sufrir sin medida Que exhalen su último aliento Oh, maravilloso dolor La sombra está en el interior Restricción de castigo La verdad me emociona mucho esta pelea Veo con asombro que esto va en serio La muerte con sangre entra Matanza, tu maldad me da fortaleza Se te olvida que siempre estoy listo Y no pienso limitarme Nadie creñero de mí ¡Vamos a pelear, Vegeta! Kakaroto Solo en mis sueños pelearía contra mí En un lugar como este Tu emperador regresará Demostraremos la fusión más poderosa que tenemos ¡Vamos! Se siente bien hasta ahora Mejor de lo que esperaba Los sonidos no tienen que contar ¡Ves lo que yo veo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Tú eres quien debería despedirse! ¡Mucho mejor! ¡Ahora corre la sangre y me siento listo! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Los dos se les tienen más fuertes combinados! ¡No debería sorprenderte mi fuerza! ¡Sean testigos de la verdadera fuerza! ¡Un poder inigualable! ¿Quieres que te muestre mi poder? ¿Qué pretendes? ¡Ahora! ¡Atácame con todo lo que tengas! ¡La única manera de ganar esta batalla es respirse o morir! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No varió la pena esperar con tanta paciencia! ¿Ya terminaste? Si hace todo lo que tiene, me ahorraré, mi alma. Después de todo, hoy es un soque. Empiezo a conocerte y sé que aún tienes algunos haces bajo la magia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Acaso tienen pensado eliminarte con sus poderes tan insignificantes? ¡Sigamos, pero sin hacer trampa! ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de la creación, viene la destrucción. ¿Cómo lo hizo? Para ser sincero, yo tampoco estoy muy satisfecho. Porque sigo esperando una verdadera pelea. ¡Suscríbete al canal! ¡Un riesgo calculado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un placer! ¡Maldición! ¡Ahora viene la destrucción! ¡Maldición! 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 No puedo negar que eres bueno Equilibrio, el equilibrio favorece a los vencedores La perfección está cerca Ese seguramente es el poder del dios de la destrucción Eso tal vez sea suficiente para algunos ¿Quién sigue? ¡Escúchame! ¡Te voy a aniquilar, insecto! Y es por eso que soy el elegido Ellos también me llamarán Padre y Señor Tu posición era débil en tus tácticas más Si tu ejecución aletarca ¡Escúchame! ¡Uuuuag! ¡Gracias! 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 Es hora de dar una buena lección ¡Qué habilidad! Los caídos me vuelven más fuerte No creo que algo tan insignificante te detenga ¡Sal a pelear, maldito impostor! ¡Escúchame! ¡Te voy a aniquilar, insecto! Con cada asesinato las sombras se vuelven más profundas ¡Atrañas! ¡No, Saiyajin no tenemos límite! ¡No, Saiyajin no tenemos límite! ¡No, Saiyajin no tenemos límite! Enfrentarme fue un error Aquellos que busquen equilibrio encontrarán la muerte Ese poder no es solo porque soy un genio en todos los combates Sino porque estoy a punto de ser un Super Saiyajin ¡No, Saiyajin! ¡Solo de enemigo! ¡Solo de enemigo! ¡La mancha del Darko no vive en paz! ¡Gracias! ¡Ahora soy uno! ¡Sos el elegido! ¡Y es por eso que soy el elegido! ¡Y debollete! ¡A cueste lo que cuesta, Insector! ¡Utiliza tu máximo poder! ¡Gracias! Haz parte de tu depresión. ¡Exacto! ¡Lista que sigamos! ¡No! 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 Bueno, si quieres te puedo aniquilar antes de que Kakaroto lo hiciste. ¡Ya! Buah! ¡Uah! ¡ ont! ¿Qué más difícil es decir? ¡¡Pues mucho lo siento! ¡Pues cuanto lo siento! El honor me abandonó hace mucho tiempo y nadie se le ha prometido el año. Eso es todo lo que tienes que decir. Debe que sea alguien arrojante. Eso es justamente parte de mi orgullo como príncipe Saiyajin. Sigue el viento. Las espalas. No me compares contigo. La vida del gordo es más difícil. El femenino malagrino es más corto. Soy los negros de gordo. Justicia. No. 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 ¡Te mostraré una técnica que ni tú podrás destruir! ¡Te mostraré una técnica que ni tú podrás destruir! Es solo la muerte. Nada sé. ¡No! Nunca cuida el pedán, Sol. Seguiré este camino hasta el final. Tu nombre es de mi corazón. No olvidaré el corazón. Esta historia no ha terminado. ¡Suo! ¡Enfrenta el viento! ¡Eres una alimaña que no pudo proteger su orgullo! ¡No puedo perder contra alguien como tú! ¡La libertad se gana! ¡Pelea! No creo que algo tan insignificante te detenga. Las reglas se hicieron para romperse. ¡Tus reglas serán las primeras en romperse! ¡No! 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 ¿Cómo rayos lo hizo? ¡No! Ven hacia la oscuridad. ¡Ya deja de decir esas patrañas! ¡Porque ahora es mi turno de atacar! La furia destruye todo en su camino ¿Qué dijiste? ¿No creas que por haberme golpeado puedes lucirte? ¡Oh, oh, oh! ¡Sal a pelear, maldito impostor! Es hora de dar una buena lección ¡Ahhh! ¡Gah! Tu voluntad flaquea, dolor, caos. Aaaaaaah!